Nuestra Señora de Itatí 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 no 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 y 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 Sabemos que hoy pasan todos por acá Muchísimas felicitaciones Por esa cartelera enorme Impresionante Al amigo Alberto Moyano Bien, presentamos rapidito Jóvenes, solteros todos Solteros En Vandallón Próximamente ya Muy pronto Va a cumplir sus 18 años Pero ahora todavía tiene 17 Tomás Torres En Acordeón 22 años Divorciado hace muy poquito tiempo En la situación Del país Así que bueno Nicolás Torres En Acordeón Hermano de Tomás Seguimos en orden Un joven también divorciado 22 años este joven Quiero aclarar que todos son nacidos Acá en el Gran Buenos Aires Es algo que hay que destacar muchísimo Todos nacidos en el Gran Buenos Aires Él es Rafael Castillo Alejandro Bizarra Segunda voz 22 años ¿Cómo lo conoce? Hinchas de boca Bien ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno Es de arriba Bien Solteros dije No dije solteras Algunos no se hagan ríos Gracias al amigo que compró material ¿Eh? ¿Para qué voy a mentir? Bien Mi nombre José Torres De Santiago del Estero De Santiago del Estero Bien Bien Muy bien los santiagueños ¿Eh? Qué grande Sonia Acá tenemos otro gran acordeonista En aquellos tiempos que integraba el conjunto de Toto Bailada ¿Eh? Grande Grande Bien De Santiago del Estero Por ahora siendo la primera voz del grupo Y segunda mamá Papá de todos los niños ¿Eh? Macri me quiso sacar el tema de la ayuda escondada y todo eso Pero bueno Por ahora viene bacán Bien Vamos a cantar a Vicaela Romántico la ponemos para que todos bailen Bien Igual que la luna brilla en tus ojos En vez de mi brillo de tu mirada Me da la esperanza, mi vieja amada De poder con la liga de los ojos Quisiera brindarte un jardín de rosa Para que la niegues con tu ternura Y siempre concebes esa tesura Y siempre toda la más hermosa En los paisajes veo visión Verdes y claros como tus ojos Y en tu cariño, tus labios rojos Que son contores de mi lección Si comprendías cuanto te quiero No dejaría de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante En el amorero que por ti muero Quisiera brindarte un jardín de rosa Para que la niegues con tu ternura Y siempre concebes esa tesura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo visión Verdes y claros como tus ojos Y en tu cariño, tus labios rojos Que son contores de mi lección Que son contores de mi lección Si comprendieras cuanto te quiero No dejaría de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante En el amorero que por ti muero Y en tu cariño, tus labios rojos Y en tu cariño, tus labios rojos Y en tu cariño, tus labios rojos